Music please, hit it Ya, ya, ya no importa todo lo que hay Because I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Because I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Because I'm happy, no me cuento si me sabe lo que es hacer feliz Because I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Malas noticias en el mundo hay Temes darlo todo y jamás parar Debo advertirte que yo estaré muy bien Y si no ofenderé no pierdes tiempo Porque Because I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Because I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Because I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Because I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Porque I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Porque I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Porque I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Porque I'm happy, no me cuento si me creen que no hay un techo arriba Gracias por ver el video.